Finales Se verá caída, uno o dos pilotos Otra caída, caída, caída cuando se viene Aquí está la de los Crespos Aquí está Y estará el de Ana Sofía Cádiz Cuando se viene para la segunda posición Esta es la deportista número 17 María Camila Diosa Atención en llegada a la que va para la segunda posición Es el número 17 Y pasa Ana Sofía Cádiz En la tercera posición Y pasa la mona Y se sube al podio Alejandra